¡Chuncha! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto está muy raro! ¡Ja, ja, ja! Regresa en breve por Cartoon Network. Miren a todos con el gorro de fin. Miren a todos con el gorro de fin. Todos tienen el gorro de fin. Con el gorro de fin se van a divertir. Miren a Riffy con un gorro. Y hasta un gorro tiene clown ball. Chico, bestiaos, a uno también. Es cuando tú eres quisiste después. Todos tienen el gorro de fin. Con el gorro de fin se van a divertir. Ponte el gorro de fin y diviértete con un nuevo episodio de Hora de Aventura. Hoy por Cartoon Network. Construye la cañonera al Buki para rescatarlos. Levanta las alas y despega. ¡Dispara los cañones! Nuevo set, luego Star Wars. Fictionary es el juego de los dibujos rápidos. ¡Es una pizza! Y adivina rápidos. ¡Es una pizza! Con dos niveles de pizza. ¡Lapas de sol! ¡Para que todos se diviertan jugando! ¡Es Fictionary, familia! ¿Y tú? ¿Cómo vives Fictionary? Scrubble es el juego de palabras que une letras y personas. En un mundo que te invita a pensar en todas las posibilidades. ¡La tengo! ¡Tanques! ¡A tu familia le encantará! Scrubble, uniendo letras y personas. Esponja. Forcers. Pinza. ¡Eso sí es mala plomería! ¡Mira que hay de nuevo en Operando! Los amigos son raros. Y las partes del cuerpo son aún más extrañas. Como la nariz mocosa. Y trae dos niveles de juego para demostrar tus habilidades de operación. ¡Nuevo Operando! ¡Tan divertido que puede matar de la risa! Hasbro Gaming. ¿Estás listo para la batalla? ¡Máquino va a destruirlo todo! ¡No tan rápido, Máquino! ¡Máquino sale volando con un golpe de garra! ¡Pero se defiende con un ataque doble, lanzador y espama! ¡Toma esto! ¡La armadura Rocket Nova detiene el misil! ¡Ataque explosivo! ¡En el lugar perfecto! ¡La batalla continúa! ¡Max Steel Rocket Nova y Máquino de Emolición se vende por separado! Este es el nuevo Nerf M-Strike Mega Cyclone Shop. Lanzador con barril tiratorio de seis dardos. Esto es los arroquistas. Mega Cyclone Shop. Con mega dardos y valores. Mega poderos. Para funde el impacto. ¡Eso es un tío perfecto! Encuentra más en NAR.com. Nuevo Nerf Mega Cyclone Shop. De Hasbro. ¡Debe o nada! ¡Prepárate para la batalla! ¡Estamos sin problemas! ¡Cuidado con la sierra del Elementor Oro! ¡Max usa su golpe de poder oculto! ¡Dispárate! ¡El Elementor lanza mortales discos de oro! ¡Max espinas giratorias ataca! ¿Qué tal estas soldadas, Elementor? ¡La batalla continúa! ¡El Elementor Oro y Max espinas giratorias! ¡La figura se vende por separado! ¡Nuevos sets de Lego Marvel Super Héroes! ¡El malvado Ultron está destruyendo el mundo! ¡Ayuda a los héroes de Marvel Avenger! ¡Será de Ultron y entra en acción! ¡Nuevos sets Lego Marvel Super Héroes! ¡Super Sucker! Este es el nuevo Nerf Super Sucker Flatwood. Y mi papá viene en camino a quedar empapado. Lanza primero con la modalidad de disparo rápido. Y termina con una explosión masiva de agua para una super empapada. ¡Me quedaron bien mojado! ¡Nuevo Nerf Super Sucker Flashwood! ¡Mujado serás mojado! ¡Lleva tus límites al máximo en el mundo de Blackwills! ¡Hubo una explosión en el Laboratorio de Ciencias de Color Shifters! ¡El tanque tiene una fuga y está arruinando la pintura! ¡Lánzate a la acción antes de que sea tarde! ¡Oh no! ¡Ahora tú también cambias de color! ¡Corre al depósito de agua y termina con esta locura! ¡El Laboratorio de Ciencias de Color Shifters incluye un vehículo que cambia de color! ¡Hotmills! ¡Listo! ¡Acelera! ¡Crea tu estilo con Maki Club! Mis amigas dicen que algún día seré una diseñadora famosa. Con los sets de diseño Maki Club puedo poner mi creatividad a volar. ¡Sé parte de nuestro club visitando clubmakiclub.com! Y no olvides buscar tu pulsera en los sets Maki Club. Sonata. Diversión y realidad. ¡Bienvenido a Jurassic World! Y nuestra nueva atracción Indominus Ranks. ¡Wow! ¡Miren eso! Con un potente rugido, la habilidad no cambiar de color. ¡Oh no! ¡Está fuera de control! ¡Entra en la acción con Indominus Ranks y las diferentes figuras coleccionables! ¡Decaslo! Si no es de Jurassic World, ¡está extinto! ¡Hey! ¡Construye la pesada crua y suelta la bola de demolición! Nueva colección de LEGO 7 Expertos en Demolición. Bases de construcción y escenarios no incluidos. Regla del Universo. Nunca dejes que una gema de cristal se haga pasar por tu mamá. ¡Carnet! ¡Rápido! ¡Tienes que fingirse en mi madre por teléfono! ¡Hola! Soy la mamá Universe. Sí. Los niños jugando con espadas. Están sangrando. ¡Oh no! Están muertos. No vuelva a llamar. Lo siento. Entré en pánico. Steven Universe. Hoy, por Gatun Network. ¡Gatun Network! Tenemos razón para sonreír. Un nuevo episodio del Increíble Mundo de Combo. Hoy a la tarde, por Cartoon Network. Ya está de vuelta por Cartoon Network. Ya viene Clarence por Cartoon Network.